Buenos días, niños. Continuamos con nuestra clase de matemática. Vamos a estudiar. ¿Qué página es? La página 163. Vamos a ver en esta ocasión los números pares e impares. ¿No? Pares e impares. ¿No? Un número, un número es par cuando se puede repartir en dos grupos iguales. En dos grupos iguales sin que sobre o sin que falte nada, ¿no? Sin que sobre y sin que falte nada, ¿no? Por ejemplo, miren, acá. Acá tengo. Identifica si la cantidad representada es par o impar. Luego colorea el que corresponde, ¿no? Vamos a ver si es par. Dice que es un número par cuando se puede repartir en dos grupos iguales sin que sobre o sin que falte, ¿no? Entonces aquí par, lo puedo unir con este, lo puedo unir con este, lo puedo unir con este y lo puedo unir con ese, ¿no? Entonces quiere decir que este es par, ¿no? Porque no me sobra y no me falta ningún papagayo, ¿no? Nada, no me sobra. Ahora vamos a ver con el siguiente. A ver, vamos a ver esos tigres. A ver, lo junto. A ver, este, Tiago Calderón. Este, ¿será par o seré impar? Porque me está sobrando uno. A ver, ¿qué será? A. Par o impar. Será impar, muy bien, ¿no? Impar, impar, porque me sobra, me está sobrando, no lo puedo unir, ¿no? Miren, uno este, uno este, pero el pobre, el último se queda solo, ¿no? No, no es par. A ver, continúo acá. Voy a seguir uniendo. Voy a seguir uniendo. Voy a seguir uniendo. Y acá me sobra uno. A ver, Jorge, ¿será par o impar? Sí, sí, impar. Impar, ¿no es cierto, Tiago Yauri? Impar. Impar. Muy bien, ¿no? Impar. Impar. Entonces, cuando me sobran, son impares, ¿no? Y cuando da exacto, los puedo unir, es par, ¿no? Par. Muy bien. Bien, vamos a subir un poquito. Colorea el grupo de números pares o impares, ¿no? El grupo de números pares o impares. Números pares también se refiere al 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Todos esos números son pares, ¿ya? Contrario a los que son impares, como el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Todos los números que se conjugan con ellos son impares, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si yo tengo 35, termina en 5. El 5 es un número impar. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 son impares, ¿no? Entonces dice, colorea el grupo de números pares, pares. Si yo tengo acá mi 5, ¿será un número par? ¿Ah? ¿Estará dentro del grupo de los pares? ¿Podré colorear yo esto? No, no es cierto. Porque el 5 es impar. Entonces esto no lo podré colorear, ¿no? Muy bien, sigo acá. 2 es par, el 8 es par, el 4 es par, el 6 es par. Entonces, ¿podré colorear este grupo de números? ¿Qué dicen? 5. Sí, ¿cierto? Porque todos son par. Entonces lo coloreamos, ¿ya? Lo colorean ustedes. Vamos coloreando. Sí, lo pinto, lo pinto. El siguiente. 33, 3, ¿ya? Yo veo el 3, ¿será par o será impar? A ver, ¿qué digo? A ver, chicos. ¿Qué será el 3, par o impar? A ver, Rihanna. Impar. Impar. Entonces, ¿lo colorearé? No, no, no lo coloreo. Solamente el grupo que tengo a la mano derecha. Solo el grupo de la mano derecha. Bajo, bajo. A ver, ese jilguerito, por favor. Ahora vamos a seguir viendo. Dice, colorea los números pares y encuentra el camino que debe seguir Yadira para encontrar a su loro, ¿no? Ella es Yadira. Esta niñita es Yadira, ¿no? Entonces dice que coloree los números pares, ¿no? El 3, a ver, voy a preguntar en esta fila a Valery. 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 En la primera fila, en la primera fila, dime, ¿cuáles son pares? ¿Cuáles son pares? A ver. Sabiendo, a ver, sabiendo que el 2, el 4, el 6 y el 8, el 0, son pares. ¿Ya? ¿Ya Valery? 0, 2, 4, 6, 8, son pares. Entonces, en este caso. 3. ¿Cuál hija? 3. ¿El 3 será par? 6. A ver, Valery, ¿qué dice? ¿El 3 será un número par? A ver, Valery, 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 no grite. A ver, Valery, te he dicho en esta fila, nada más, aquí, aquí. Aquí, aquí, nada más, acá. En esta, nada más, aquí. ¿El 22 y el 40? 22, muy bien. 40. ¿Habrá otro? 32, ¿cierto? Entonces, sería el 22, el 40 y el 32. Muy bien. Ya, vamos pintando. El siguiente, el siguiente lo va a resolver, a ver, Andrea. Andrea. ¿Quién es? En esta fila, en esta fila, habrá, dime, dime los números pares. A ver. 12. ¿Cuál hija? Números pares, a ver. 12. No, en esta, mi amor, en esta, aquí, aquí. Aquí, aquí, nada más. Aquí, donde te he encerrado, ahí. 27. 27. ¿27 será par? Los que terminan en 2, en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. A ver. 30. 30. 30, correcto. ¿Qué más? 30. 10. Acá, mi amor, acá, acá nomás. En 0, en 2, en 4, en 6, en 8. A ver. ¿Cuál? 17. 17. 27. ¿Será, será el 27? A ver, el 27 termina en 0, en 2, en 4, en 6, o en 8. No. Entonces. Voy a, voy a escribir acá, ya. Pares. Pares, son los que terminan en 0, en 2, en 4, en 6, y en 8. A ver, Andrea, ¿cuáles serán? ¿Ya? Entonces, aquí. ¿Qué número será par? 10 y 4. ¿Cator? Sí. Catorce. Catorce. Catorce, ¿cierto? A venir. Catorce, muy bien. A ver, el siguiente me lo va a hacer. 10. Jacob. Yo mismo. Jacob. Dice que eres el Tiago. Ya, el siguiente lo hace Tiago, ¿ya? Ya. A ver, Jacob. En la tercera fila, ¿cuáles son pares? ¿Ale? Pares, pares. Sabiendo que números pares son los que terminan en 0, en 2, en 4, en 6, y en 8. ¿Cuáles serán pares, Jacob? Cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Muy bien. ¿Cuál otro? Uno. El uno. Diez. Ya, pero quiero que me digas solamente acá. En esta fila, nada más. Ya. El ocho. El ocho, correcto. Muy bien. ¿Habrá otro, Jacob? ¿Habrá? No hay. No hay. Muy bien. El siguiente lo va a hacer Tiago Yauri. 10. Ya, a ver, ¿cuáles son pares? ¿Cuáles son pares, Tiago Yauri? Ah, ¿qué número es? 26. 26. 42. Y 10. Muy bien. Muy bien. Dylan. Dylan. A ver, Dylan. ¿Dónde se fue Dylan? ¿Dónde anda Dylan? Dylan, ya. Dylan, en la última fila, ¿cuáles serán números pares? Dylan está distraído. ¿Dónde anda? ¿Cuáles son números pares en la última fila? ¿A? ¿A? Aquí. Aquí. ¿Cuáles serán pares? El 12. Muy bien. ¿Cuál otro? El 13. El 13. El 13 se terminará en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. No. Entonces, ¿cuál será pares? El 13. 28. Vila. Atento. Dila. 28. ¿Habrá otro, tíaco Calderón? No, Tiago Yauri, ¿cierto? Ya no hay. Así es, ¿no? Entonces este lo coloreamos y vamos a encontrar el camino que tiene que recorrer Yadira para que pueda llegar al loro, ¿no? Al su lorito que se le ha perdido acá, de repente. Muy bien.